El Centro Comercial León Plaza patrocina este espacio. El Centro Comercial León Plaza patrocina este espacio. Con una actividad importante de nuestra Semana Santa, de la Junta Mayor. Hemos entregado el nombramiento al futuro pregonero de nuestra Semana Santa. Un acto entrañable del que les traemos un reportaje. Y tendremos también actualidad musical, tendremos más cosas que les diremos más adelante. Entraremos al contenido después de la publicidad de nuestro patrocinador León Plaza. Centro Comercial León Plaza. Tu nuevo Centro Comercial en León. Y ya la vuelta de publicidad con todos ustedes para empezar con el sumario de este día. Este miércoles, ya muy próxima a la Cuaresma, muy próxima a la Semana Santa, tenemos que empezar con la primera sección habitual de Ha sido Noticia. El pasado jueves 25 de enero se entregó el nombramiento de pregonero de la Semana Santa a Motorines. En un acto divertido y desenfadado, pudimos conocer más a nuestro pregonero de la Semana Santa 2018. El sábado 27 de enero en la localidad de Valencia de Don Juan tuvo lugar el cuarto encuentro de cofradías de la provincia de León. El encuentro fue presidido por el alcalde y presidente de la Diputación Provincial, Don Juan Martínez Majo, representantes de la cofradía de Valencia de Don Juan y el párroco de la localidad Don Salvador Balbuena. Ese mismo sábado 27 de enero se celebró una solemne eucaristía en la parroquia de San Claudio, con motivo del regreso de la imagen Nuestra Madre de la Piedad, después de su restauración. Don Eresmes Bermejo, administrador de la parroquia, fue el encargado de celebrar la eucaristía que concluyó con un solemne besapié al Cristo de la Sagrada Imagen. La cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza organizó el pasado lunes una nueva jornada de formación cofrade. Don Orestes Santos Bermejo, administrador de la parroquia de San Claudio, habló de la primera Semana Santa en la sede social de la cofradía. En la misma se abordaron todos los pasajes de la Pasión de Cristo de acuerdo a las Escrituras. El sábado 27 tuvo lugar la conmemoración del hermanamiento entre la cofradía de las siete palabras de Jesús en la cruz y la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero. Al ser año par correspondió a la cofradía de las siete palabras su organización y, por lo tanto, el marco de la Eucaristía fue la Iglesia Parroquial de San Marcelo. Y ya, después de haberles hecho un resumen de lo que ha sido la actividad cofrade, nos vamos de lleno a los dos contenidos que les vamos a apreciar dentro de este programa. Nuestro compañero José Antonio estuvo en la entrega de pregonero a nuestro querido Motorines. Una entrega especial, como siempre suele ser. La verdad es que la Junta Mayor ha evolucionado mucho en estos últimos años para darle un contenido especial a esa entrega de nombramiento, que no se quedara en una mera entrega del pergamino, sino realizar un pequeño acto entrañable que nos da a conocer diferentes aspectos de ese que va a ser pregonero. Eso será en unos instantes y después daremos paso a la segunda de las secciones de este programa donde hablaremos de la música, hablaremos de Sueños de un ayer, el concierto sexto aniversario de la agrupación musical de la Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza y presentación de su disco. Tendremos aquí para hablar de ese trabajo musical a su director, Sergio de Juan. Pasamos, pasamos sin más al primero de estos contenidos. José Antonio, adelante con esta entrevista a Motorines. Buenas noches, estamos aquí en la presentación del que es el hermano, por excelencia, pregonero para el año 2018. Buenas noches, un placer y la verdad es que yo creo que un año de manjar de reyes no hay mejor rey, ni mejor manjar que tener a Motorines como pregonero. Por favor, hermanito, me sonrojas. Muchísimas gracias por tu presentación y por la satisfacción que esto conlleva, claro. Hombre, como dije hace unos momentos, es un honor sin duda inmerecido y una responsabilidad también, pero bueno, no te oculto que una satisfacción tremenda, tremenda, José. Y la verdad es que yo soy uno de los muchos que pensamos que se está haciendo justicia. Bueno, muchas gracias. Ha habido buenos pregoneros en León, es verdad, y muchos les conocemos y son amigos, pero no podía faltar ya Motorines. Bueno, pues muchísimas gracias. Es lo que me han dicho varios papones y papones, pero es lo que te digo, yo creo que es un honor inmerecido, pero bueno, con muchísimo gusto y espero estar a la altura, aunque sea mínimamente, claro. No me cabe duda, porque además eres una persona que eres capaz de hacernos pasar, y recuerdo, por ejemplo, tu pregón con la horqueta, de momentos de emoción, de momentos de risa, de momentos de sensaciones. Es la idea. Es un poco lo que yo me espero ahora, creo que sea por ahí las cosas. Bueno, pues a ver si yo creo, José, que no tienes mal ojo, yo creo que no tienes mal ojo. Otra cosa es, como te digo, que se lleguen a cumplir las expectativas, que esperemos que sí. Me imagino que sí. Yo soy de la opinión que si esto, a ver, independientemente de que es una cosa de paponeo y entre papones, y yo creo que a los papones, pues hombre, nos puede gustar más o menos, pero yo creo que a todos nos gusta pujar, a todos nos gusta procesionar, y bueno, y a todos en el fondo nos gusta hablar del paponeo, y es lo que vamos a hacer un poco. Todos tenemos nuestros sentimientos, pero hay gente que tenéis un especial verbo para poder expresarlo. Bueno, muchas gracias, hombre. Bueno, y tú también, y muchísimos más, y como has dicho, todos mis antecesores en el cargo. Bueno, esperamos, lógicamente, hay anécdotas, esperamos esos sentimientos. Sí, algunos hay, sí. Y la verdad es que eres una persona que está muy metida en el mundo de la Semana Santa, y no solo en esos diez días. Sí, como muy bien decía Elvira, también, y como decía José Antonio Fresno, en la agradabilísima presentación que me han hecho, vivo un poco durante todos los 365 días del año, 366, si bisiesto fuere, como me toma muchas veces el pelo Jorge Revenga. Pero sí, suelo vivirlo bastante intensamente. Y luego, pues hombre, además, perdona que te interrumpa, luego además, como tenemos peña de papones, somos de los pocos, yo creo que quedamos ya en León con la peña de los vinos a mediodía, Juanín Lesmes, Guillermo, y tal, y entonces seguimos dándole un poco al asunto. A mí algunas veces me llaman pesado, pero bueno. Además, les puedo decir que es de esos papones que los 365 días le alegra a cualquiera el día hablando de Semana Santa. Bueno, pues muchas gracias también, sí, sí, estamos en ello, efectivamente. Y aquí tenemos el título, el título que te han entregado hoy, que lógicamente me imagino que a partir de ahora ocupe un lugar importante. Hombre, hombre, no, no, de hecho, tiene ya hueco. No sé si nos da el reflejo, si lo vemos bien, hermana camarógrafa, si lo vemos bien, perfecto. Pues hombre, claro que va a ocupar, y no solo en el corazón, físicamente, también, si se me permite, junto a una, cuanto a un dibujo de Manolín Ramos, de la flagelación. Y está el hueco puesto allí. Tu paso, sin duda, la flagelación. Sí, señor, efectivamente. Pues estoy seguro que estaremos allí ese día, nuestras cámaras estarán también. Muchísimas gracias. Seguro que disfrutaremos. Os espero con toda la emoción. Y permíteme que te felicite como papón. Muchísimas gracias, hermano. Y que sea enhorabuena. Muchísimas gracias, hermano. Gracias y que sea enhorabuena. También a ti por tus programas y por tu apego a la Semana Santa. Muchas gracias. Y a todos vosotros. Que sea lo dicho enhorabuena. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Y ya estamos a la vuelta con todos ustedes después de este reportaje a Motorines. Pasamos a la segunda parte de este programa. Como les decíamos, hablábamos de la música. Y para hablar de la música y de su agrupación musical, tenemos con nosotros a Sergio de Juan. Sergio, buenas noches. Buenas noches. Sexto aniversario. Hemos sorteado unas entradas para nuestros televidentes este pasado fin de semana para que asistan a este concierto sexto aniversario. Seis años ya de Bienaventuranza. Sí, parece que fue ayer cuando empezamos. Y bueno, me han pasado seis años. Seis años de proyectos. Este es un año muy importante. Porque por fin vamos a presentar nuestro primer trabajo discográfico. Soños de un ayer. Y bueno, pues estamos muy ilusionados. Como tú puedes hacer una idea. Un gran disco con mucho trabajo por detrás. Cuéntanos un poco cómo surge el proyecto y cómo se ha ido desarrollando en estos casi dos años de grabaciones, ¿no? Sí, pues el proyecto surge como el acto principal del quinto aniversario. Buscábamos hacer una cosa diferente y de una cierta manera dejar el legado musical que se había ido creando durante estos cinco años, sobre todo con marchas propias, con la manera de interpretar de la banda, con el estilo propio, etcétera, etcétera. Y empezamos a grabar en marzo, si no me equivoco, de 2016. Y bueno, hasta prácticamente, hasta antes de Navidad, que se acabó de grabar las últimas partes. Luego ya ha habido el tema de montaje, parte de los ingenieros de sonido y demás. Hasta que se ha acabado hace muy poquito. Ya se ha enviado. Te seguimos por Facebook y sabemos que has terminado este fin de semana. No solo del montaje, sino de toda realización. Muchísimas horas por detrás de trabajo, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que el disco se ha grabado para que suene como suena la banda, tanto en densidad de instrumentos, en densidad de gente, como en cuerdas. Y bueno, pues tenemos una banda grande con, pues, de cuando hay que grabar la primera voz, que en muchas de las marchas propias llevan dos voces, segunda voz, flixcorno, de trombones hay dos o tres voces en algunas marchas, bombardinos, tubas, de corneta generalmente hay dos voces. La propia percusión lleva cajas, tambores normales, los tambores destemplados y luego bombos y platos. Es decir, estamos hablando de un montón de cuerdas que a bien que se dé, pues, da mucho trabajo, son muchas horas de estudio. No dejamos de ser músicos amateur, prácticamente, pues, casi el 99,9% de la banda son todos músicos amateur y, hombre, llevan un gran trabajo. Y es un ámbito, un ambiente distinto al que estamos acostumbrados a trabajar, porque aquí cuando nosotros tocamos, tocamos juntos y ahí es prácticamente, pues, enfrentarte en grupos pequeños, en secciones pequeñas al micro, que aunque quieras que no impone. Y, bueno, es complicado, pero la gente se ha adaptado muy bien. Al principio, pues, bueno, como es lógico, pues, ha llevado un tema de rodaje hasta que se han adaptado y tal, pero luego la verdad es que ha salido todo, pues, bastante bien y el resultado final, pues, estamos, la verdad, muy contentos. Resultado final que podrán ustedes ver en directo en el concierto sexto aniversario y luego, pues, eso, la posibilidad de comprar ese CD. ¿Cuántos músicos estáis en la actualidad? Pues, mira, es una cosa que me preguntáis muchas veces y no sé decirte el número exacto. Yo creo que cuando estamos todos, todos, pues, es en torno a 100, 110, una cosa así. Generalmente, pues, si bandas que son, entre comillas, en volumen de gente un poquito más pequeñas, de 50, 55 personas, pues, hay alguno, pues, imagínate en tantas, ¿no? Normalmente estamos en torno a 95, 100 personas, solemos ser los que siempre, siempre vamos a tocar y demás. Luego, días como el próximo domingo, que yo creo que estemos todos o casi todos, pues, yo creo que sí, por ahí, en torno a 110 componentes. Pues va a faltar escenario. Bueno, el escenario del auditorio, pues, es el más apto, evidentemente, para este tipo, que quieras que no, León se queda corto, a día de hoy, de sitios donde poder dar este tipo de conciertos y la verdad es que es una pasada tocar allí por todo el equipo humano que hay detrás, todas las facilidades que te ponen, la propia sonoridad del recinto es una auténtica pasada, pero yo te digo que ahí sí que, corto, corto no se queda. En otros sitios, por desgracia, a día de hoy, la banda se encuentra con un problema de que, si queremos dar un concierto, no hay un escenario donde podemos actuar, pero bueno, le pasa también, yo que sé, por ejemplo, a la victoria, que son incluso bastantes más que nosotros, y la ocupación de Nazario, que también son bastante gente y demás, pues, ya estamos un poquito limitados de espacio. Es un problema, realmente. Sergio, ¿es difícil manejar a cien tíos? Bueno, tíos, chicas, niños, mujeres... Es complicado porque, bueno, todos somos de, como se suele decir, de nuestro padre y nuestra madre, no dejamos de estar allí quitándole tiempo a todas, es decir, lleva un esfuerzo que es encomiable por parte de todos. Y sí que es complicado, no te voy a engañar, nosotros nos trabajamos con un grupo de gente que es, digamos, como una junta de gobierno dentro de la agrupación, es decir, nos dividimos el trabajo para hacerlo un poquito más llevadero, porque, bueno, lleva una labor de planificación, ya no solo en el aspecto musical, que sí cabe mucho más complicado porque es, entre comillas, domar a cien personas, no es lo mismo que domar a cincuenta. Te surgen muchos más problemas de falta de asistencia, de que este día vamos a mirar de estas tres marchas, pues ese día te ha faltado, no sé, fulanito, menganito, tienes que volver a repasar, etc. Luego lleva problema de desplazamiento para el tema de los autobuses, ya te tienes que mover en mínimo dos autobuses, todo el tema de complementos, de buscar, de esto, de lo que tú dices, de actuaciones, es complicado. Ya te digo que intentamos repartir el trabajo al máximo dentro de la junta y hasta ahora, pues bueno, yo creo que es bastante satisfactorio como va todo, siempre aprendiendo de los errores que cometemos, como es lógico y, bueno, pues intentando llevarlo de la mejor manera posible. A nivel musical, ahora mismo, aunque sé que me vas a decir que no, cuántas, de promedio, cuántas marchas tenéis previstas para tener de cara a Semana Santa, y de ellas cuántas propias, porque sí que os habéis vinculado mucho a esto de sacar marchas propias y... A ver, desde el primer día que se fundó la agrupación hemos tenido la suerte de que ha habido una serie de compositores que han apostado por la agrupación, ¿no? De que han cogido, han dado un paso adelante y han dicho, no, yo quiero que toquéis mi música, que eso es una cosa muy importante, ¿no? Luego ya, aparte de tocar una marcha, tienes que darle el toque propio, la manera de interpretar, etc., etc., que es una de las cosas que yo creo que poco a poco es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Que si suena una marcha, determinada marcha, sepa que es el sonido, es el timbre de nuestra banda, la manera de tocarla, etc., etc. Pero sí que es cierto que desde el primer año que te digo ha habido gente que ha apostado por nosotros, el primero fue Ángel Esquivel, hubo composiciones en un primer momento también mías, luego se ha sumado pues otra gente de aquí de León, de otras bandas y demás, como Alberto Uriafañe, este año estrenamos otra marcha de, digo, entre otros dos componentes con Alberto Hernández, de José Ángel Santo Tomás, y hay gente incluso de fuera, gente de Sevilla, pues Mario Infante, Alejandro Blanco, Jesús González, y no sé de quién me olvido, bueno, del jienense, de Bolero, José Manuel, que también nos compuso una marcha espectacular cuando estábamos empezando, en la que estamos súper orgullosos. Entonces, sí que hemos querido buscar ese toque propio, que el sonido sea completamente identificable, que es una de las cosas más difíciles dentro de este ámbito. Y espero que este CD sirva para que esas composiciones lleguen a más gente y que en vez de una cosa que es muy de León, que vas a una procesión y se acuerdan de la música en el último momento y vienen y dicen, ¿por qué no tocar la del madero o costalero? Pues en vez de que te pidan eso, pues que te pidan algo del repertorio propio o, bueno, de otras de las cosas que tenemos, pero bueno, que la gente se empape un poco más con la música. Pero bueno, el objetivo del CD sobre todo es, como te digo, las marchas propias, que es lo que está compuesto, salvo tres excepciones, que no son, no, perdona, cuatro excepciones de las marchas que van, que no son propias al 100% de la agrupación, que sí tienen rearmonizaciones y demás para nosotros, pero el objetivo es darlas a conocer y, bueno, que en un futuro sean tan demandadas como las marchas de corte más clásico. ¿Cuántas? ¿El número del CD? Mira, el número del CD, que es una de las cosas por las cuales se ha ido tanto de tiempo, es porque es un proyecto, pues como cuando lo fuimos a presentar allí en el estudio, donde lo hemos grabado, en Music Center, está situado en la Plaza Mayor y demás, con Manolo y con Ángel como ingeniero de sonido, me dijeron prácticamente que igual que estaba loco, que cómo íbamos a hacer un CD tan grande, que esto que lo otro, que no, que hiciéramos dos CDs. Le dije que no, que esto el objetivo era cerrar el círculo de todas estas composiciones propias y es un total de 20 marchas, 20 marchas, 20 marchas, 20 marchas, son muchas. El que lo compre no se va a aburrir, desde luego. Está claro, es un CD que el tiempo total de reproducción, con todas las cosas a mayores que lleva y demás, pues es en torno a una hora y cinco minutos, una hora y diez, una cosita así. Entonces, es un CD que yo creo que va a gustar, que va a llenar y que representa mucho, ¿no? Desde todo, desde la portada, el diseño, todo está pensado, revisado al milímetro y yo creo que lo más importante, hecho con una ilusión increíble, porque nos hemos dejado, pues, prácticamente todo en este CD. Pues sí. Aquí, como siempre, jugamos con trampa, es mi cofradía, yo he seguido también en directo. Sergio, para terminar, aunque sería muy larga la lista y ya algunos agradecimientos, ¿te queda alguna persona especial a la que quieras agradecer? Los agradecimientos, yo creo que siempre el que me ha escuchado ha dicho lo mismo. Nosotros debemos mucho a la cofradía de Santo Cristo, a la aventuranza, por, bueno, por apostar por nosotros cuando nadie lo hizo. Y en un momento complicado, porque ahora, pues hombre, mira, tenemos aquí detrás esto, cualquiera que lo vea dice, ¿cómo no vas a apostar por esto, no? Una banda, no sé qué, repercusión, desde el primer día habéis ido a todas las procesiones, bueno, en su momento no fue tan fácil. Muchos veníamos de otro sitio, la gran mayoría, en torno a unos cuarenta, cuarenta y cinco componentes, de los que no se decían cosas muy bonitas. Y, sin embargo, pues hubo una cofradía con dos personas a la cabeza y toda una junta detrás que dijo, no, no, estos señores vienen aquí a trabajar, vamos a poner eso fácil, vamos a ayudarles en todo. Y, lo de siempre, pues agradecer tanto a Pablo como a Juan Carlos por ser esas dos cabezas visibles de todo el entramado de la cofradía detrás, que apostaron por nosotros. Y lo demás, lo de siempre, dar las gracias a los compositores que han apostado por nosotros, a las familias, a las parejas, mujeres, maridos, hijos, que… Que sufren esas horas. No, no, lo de… muchas veces el verbo es sufrir. Sí. Es completamente sufrimiento, porque no dejas de apartar a la gente y su familia durante, pues, desde septiembre hasta junio, una media de cuatro horas a la semana, cuando la gente no… de verdad es cuando suele estar en casa, ¿no? Que es a partir de las nueve de la noche. Y es así. Y sufren los días buenos, los días malos, que también los hay muchos, porque siempre lo que queda es, pues, cosas como la de verdad. Ahora, sí, que hemos llegado, vamos a sacar un disco, que bien, etcétera, etcétera. Pero detrás de eso hay mucho trabajo, hay mucho estrés y… Muchas broncas, muchos disgustos… No, 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 está claro. Sí, sí, eso. Porque el proyecto lleva esto y cosas tan grandes, tú lo sabes bien, que… Sí. Que son muy complicadas de dar a cabo. Y los que lo sufran, la verdad, son ellos. Y este disco, concretamente, pues, ha quitado muchas, 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 muchas horas de… Bueno, pero no ha causado ningún divorcio. Bueno, de momento que yo sepa, ¿no? Nunca se sabe. Pues bien, señoras y señores, hasta aquí esta entrevista, este lado humano y personal de Sergio. Sabemos que tienes mucha ilusión, que no te van a temblar los nervios en esos solos de los que vamos a disfrutar en el auditorio. Esperemos. Seguro que no. Y nada, emplazarles para este concierto el día 4 a las… A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Se lo ofreceremos, se lo ofreceremos en directo a través de nuestras redes sociales. Y también, como les decía, tendremos un sorteo de todos ustedes para que puedan disfrutar de este CD. No en exclusiva, porque hoy no me lo han dejado enseñar. Entonces, quiero mantenerles la sorpresa y la confidencialidad hasta ese momento. Entonces, para ustedes simplemente, eso, que disfruten del rótulo de Sueños de un ayer. Sueños de un ayer que el día 4 se harán realidad. Bueno, Sergio, muchas gracias a ti por estar con nosotros en esta pantalla. Seguimos, seguimos con las secciones habituales de nuestro programa, Nuestra Pasión. El viernes 2 de febrero a las 8 y media de la tarde en la sede oficial de la Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza tendrá lugar la primera jornada de la Biblioteca Cofrade. Estará dedicada a las imágenes de la Cofradía que cumplen su venta aniversario, Nuestra Madre de la Piedad y la Santa Cruz. El escultor Ricardo Flecha Barrio, autor de ambas imágenes, será el encargado de hablar sobre las mismas y sobre la reciente restauración de Nuestra Madre de la Piedad. El domingo 4 de febrero a las 5 de la tarde tendrá lugar el sexto aniversario de la agrupación musical de la Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza. En este mismo acto se presentará el primer trabajo discográfico de esta agrupación musical. Las entradas están agotadas, pero podrán seguir el mismo en directo a través de nuestras redes sociales. Y hasta aquí, señores y señores, un nuevo programa de Nuestra Pasión. Hemos llegado al final, pero pueden seguir atentos a nuestras redes sociales, atentos a nuestro concurso. Como siempre, este fin de semana, como bien ha sido un tradicional, tendremos concurso. Sortaremos entre todos ustedes, como ya les hemos dicho en el reportaje, un CD de la agrupación musical de la Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza. Síganos a través de las redes, que descansen y muy buenas noches. Centro Comercial León Plaza, tu nuevo Centro Comercial en León. El Centro Comercial León Plaza ha patrocinado este espacio. Centro Comercial en León Plaza. Tinto Comercial en León Plaza Espebring. El Centro Comercial en León Plaza. Estrema Universidad , parte de la Universidad, empren 01. Romero donne, santos, árboles,oren el proONE, comal Yakupar entre las redes sociales y 소 ambas generales. El Centro Comercial en León Plaza Espebrillado en León Plaza de la сценa,